Astrología. Cierto respetado pensador y maestro había escrito un libro sobre astrología. Algunas personas decían que debía de ser un mago o un loco. Otros creían que su obrar mostraba que había verdad en la astrología. Finalmente un derviche que había viajado muchas millas para ver al sabio le preguntó acerca del problema diciendo ¿No es acaso incompatible el trabajo astrológico con el camino de los sabios y el trabajo de los elegidos? El sabio respondió yo me aseguro completamente de que todos mis alumnos estudian mi libro sobre astrología. De esta forma son capaces de comprender que la astrología no funciona. Cuando son completamente expertos en dicho arte los hago interpretar horóscopos. Los comparamos y siempre encontramos tales discrepancias en la interpretación, cuando son correctamente analizados, que se hace evidente que el sistema es solamente útil para fantasías. El visitante dijo ¿No podrías decirles simplemente que la astrología no es una ciencia verdadera como hacen otros? En primer lugar dijo el sabio si el decirlo hubiese sido efectivo cuando lo hacían otros ¿Quién seguiría creyendo en la astrología? ¿Desde cuándo el decir algo equivale a su comprensión? En segundo lugar una vez que has investigado minuciosamente una superstición es improbable que seas capaz de sostener o adoptar otra. Entonces, ¿no es la astrología en particular aquello de lo que buscas deshacerte? No. La astrología es una de las absurdidades más fáciles de estudiar, pues sus practicantes han permitido ser arrinconados por las reglas. Te haré recordar. Un día, Latif el ladrón le tendió una emboscada al jefe de la guardia real. Lo capturó y lo llevó a una cueva. Voy a decir algo que, no importa cuánto lo intentes, serás incapaz de olvidar, le dijo al enfurecido oficial. Latif hizo que su prisionero se desnudase completamente. Luego lo ató, haciendo que mirase hacia atrás sobre un asno. Puede que seas capaz de ponerme en ridículo, gritó el soldado, pero nunca me harás pensar en algo si quiero mantenerlo alejado de mi mente. ¿Aún no has escuchado la frase que quiero que recuerdes? Dijo Latif. Ahora te voy a liberar para que el asno te lleve de regreso al pueblo. Y la frase es, atraparé y mataré a Latif el ladrón, aunque me lleve el resto de mi vida. La generación siguiente. Había una vez un filósofo que insistía en sus derechos cuando se disputaba la titularidad de cierto pozo. También era inflexible acerca de su derecho de propiedad sobre un puñado de palmeras. En un tercer caso, cobró notoriedad por insistir en que era el único dueño de una cierta casa rectangular. Ganó todos estos casos, pero la gente le dijo, ¿cómo pudo un hombre desapegado adjudicarle tanto valor a objetos tan transitorios como estos? Él respondió, la pregunta formulada desde la sospecha y la hostilidad ha conducido su respuesta hacia la generación siguiente. Nadie podía comprender esto, y por lo tanto imaginaron que estaba tratando de confundirlos deliberadamente. En la generación siguiente, sin embargo, consejeros engañosos que intentaban usurpar la propiedad de un insignificante devoto le dijeron, cédenos tu propiedad, pues eres un hombre piadoso. Las cosas de este mundo no cuentan. ¿Cuál es mi propiedad? Les preguntó. Una casa alargada, algunas palmeras y un pozo, contestaron. Entonces me atendré a los precedentes de los sabios. Busquen los escritos y actos de tal y tal sabio reconocido, dijo, y dio el nombre y citó la colección donde estaban registradas las acciones del filósofo. Si se ve bueno, es bueno. Un hombre fue a ver al imán Zainulabitín y le dijo, te reconozco como mi líder y maestro, y te ruego que se me permita aprender de ti. El imán preguntó, ¿por qué crees que soy un líder y un maestro? El novato contestó, he buscado toda mi vida y nunca he encontrado alguien con semejante reputación de amabilidad y calidez y espléndida apariencia. El imán lloró y dijo, querido amigo, qué cosa tan frágil es el hombre y en qué peligro está. Las mismas acciones y reputación que me atribuyes son compartidas por algunas de las peores personas del mundo. Si toda la gente juzgase solamente por medio de las apariencias, cada diablo sería considerado un santo y a cada hombre superior se lo haría parecer un enemigo de la humanidad. Gobernantes y gobernados. Se le preguntó a un derviche, ¿qué es mejor, ser un gobernante, o ser gobernado? Él contestó, ser gobernado. La persona gobernada está siendo constantemente informada por el gobernante de que ella está equivocada, lo esté o no. Esto le da una chance de mejorar por el estudio de sí misma, pues en efecto a veces está equivocada. El administrador, sin embargo, casi siempre imagina que él mismo o sus normas son correctas, entonces tiene pocas oportunidades para examinar su conducta. Es por ello que con el tiempo los gobernados se convierten en gobernantes y los gobernantes caen a la condición de gobernados. Se le preguntó, entonces, ¿cuál es el propósito de la promoción del gobernado y la caída del gobernante? Repetida una y otra vez. Dijo, para que los gobernantes puedan aprender qué implica realmente el gobernar y los gobernados acaso aprendan cuán buenos y también cuán malos realmente son. Pero, dijo el preguntador, ¿cómo puede un hombre tener la chance de beneficiarse de esto si para que el gobernante se transforme en gobernado y el gobernado en gobernante hacen falta varias generaciones? No se necesitan generaciones. Sucede muchas veces en la vida de cada hombre y mujer. El desarrollo que ves a lo largo de generaciones es simplemente una ilustración de esto. Hariri, el buen hombre. Hariri siempre intentó, dentro de lo posible, comportarse de una manera ejemplar. Adquirió tal reputación, debido a su conducta correcta, que cierto mercader que tenía que partir de viaje lo eligió como la persona obvia a la cual confiarle el bienestar de su hermosa esclava. Pero Hariri desarrolló una pasión por la muchacha. Acudió a Haddad, su preceptor sufi, y pidió consejo. Haddad dijo, ve y habla con Yusuf, hijo de Hussein. Cuando Hariri se acercó al lugar donde se lo podía encontrar a Yusuf, la gente dijo, no te acerques al hijo de Hussein, hombre piadoso, pues tiene una mala reputación, es un hereje y un bebedor de vino. No creyendo esto, Hariri llegó a la puerta de Yusuf, donde efectivamente lo vio sentado con un muchachito y un frasco de vino. Hariri le preguntó inmediatamente a Yusuf, ¿qué significa este comportamiento? Leyendo sus pensamientos, Yusuf respondió, me comporto así en apariencia, pues impide que la gente me confíe a sus bellas esclavas para que las cuide. Camelote. Un hombre muy franco y extremadamente inteligente, usando el nombre derviche de Fakir Hamlet, llegó a Samarkandha. Hamlet significa, en árabe, el tipo de tejido de lana anteriormente conocido como Camelote. Como era costumbre, se dirigió al público en el mercado de los viernes, hablando sobre toda clase de tópicos. Rápidamente adquirió una reputación de hombre instruido, y varios de los eruditos famosos de la ciudad fueron a visitarlo en el humilde carabazar donde vivía. Uno dijo, nos gustaría conocer la escuela de pensamiento a la cual perteneces y el nombre de tu maestro. Él contestó, pertenezco a la escuela Asmania y mi maestro no es otro que Fakir Kaukab, hijo de El Utarid del Falak, el noble elevado. Los eruditos nunca habían oído hablar de este hombre famoso, pero pudieron deducir por su nombre que era un abogado, probablemente un jurisconsulto y que ciertamente había sido ennoblecido. Dijeron, si bien la reputación del abogado Kaukab no es del todo desconocida en este remoto lugar, sus libros y sus discípulos aún no han llegado hasta nosotros en gran número. Así que aplaudimos tu devoción a su nombre y tu modestia en reconocer a tu maestro, dado que no has venido aquí pretendiendo ser el único originador de tus pensamientos. De este modo, Fakir Hamlet fue aceptado gracias a su linaje intelectual. Algunos años después, sin embargo, llegó a Samarkand a un viajero que venía de Yemen diciendo, Busco a Fakir Kaukab, hijo de El Utarid del Falak. ¿Alguien lo ha visto en Samarkand? Es el más grande de nuestros maestros. A veces se hace llamar Hamlet y viene de un lugar llamado Asman. Respeto. El Amudi permitía que el joven asistente de cocina recibiese a los invitados. Los cántaros de agua en la casa de huéspedes solían estar vacíos. Cuando a la casa venían distinguidas visitas, raramente el sabio les hablaba al principio de algún tema serio. Una vez hizo que rociaran con agua sucia las túnicas que vestían un grupo de clérigos prominentes. Algunos mostraban un gusto por esta conducta, y el Amudi solía echar a tal gente lo antes posible. A menudo otros decían, Nunca se nos ha tratado con semejante insolencia. El Amudi solía decirles a estas personas, Ustedes no me informaron de que venían en busca de respeto. Nunca lo he ofrecido, dado que he estado profundamente ocupado en ofrecer conocimiento. Tendrán que aprender que el respeto se lo puede encontrar en cualquier tienda, y en cualquiera que tenga expectativas puestas en ustedes. La leyenda de los tres hombres. Erase una vez, tres hombres que realizaron un viaje juntos. Se toparon con una monedita a la vera del camino. Dado que no tenían dinero, comenzaron a discutir entre sí sobre qué deberían comprar con ella. El primer hombre dijo, Quiero algo dulce para comer. No, dijo el segundo. Quiero varias cosas dulces para comer. No, dijo el tercero. Quiero algo para apagar mi sed. Un sabio que pasaba por allí se detuvo y le pidieron que oficiara de árbitro. Elige, dijeron, quién de nosotros debería tener lo que quiere. Haré más que eso, dijo el sabio. Pues puedo comprometerme a satisfacerlos a los tres. Fue una tienda cercana y con el dinero compró un racimo de uvas, el cual dividió entre ellos. Pero esto es algo dulce para comer, dijo el primero. Pero esto son varias cosas dulces para comer, dijo el segundo. Pero esto es algo con lo cual apagar mi sed, dijo el tercer hombre.